¿Qué tal? Saludos a todos, especialmente a mis compatriotas que siguen el boxeo desde Uruguay. Este video, en cierta forma, rompe un poco la rutina habitual, porque va dirigido exclusivamente a la afición uruguaya y pretende destacar el papel en el reciente torneo latinoamericano de boxeo amateur, promovido por el Consejo Mundial de Boxeo en Camboriú, Brasil, donde Uruguay participó con una nutrida delegación y logró clasificar a 5 de las 7 finales de este evento. Y antes de comentarles ese evento, es necesario también darle significado al hecho de que los fanáticos de boxeo nacidos en Uruguay, un país pequeño pero que ha sorprendido al mundo por sus históricas conquistas en el fútbol, con 4 campeonatos mundiales, 15 Copas América de selecciones, al tiempo que hoy son miles los futbolistas profesionales uruguayos en todas las ligas del mundo. Nos preguntamos, los fanáticos de boxeo, si podrá algún día el boxeo profesional uruguayo emular en algo a lo que se logró con el fútbol. Y aquí viene la necesaria cita a este evento celebrado en Brasil. Eso sí es posible en la medida en que haya interés en apoyar y promover el boxeo desde sus bases, desde el campo amateur, algo que sucede en muchos países de América Latina, donde el boxeo es la mejor herramienta para encauzar la vida de los más jóvenes en las comunidades más vulnerables. Y el campeonato latinoamericano celebrado en Camboriú por parte del Consejo Mundial de Boxeo es el resultado de esa buena política de impulso del boxeo en las zonas más carenciadas. De los participantes son varios y varias que esta fue su actividad previa a su paso al profesionalismo. Precisamente las dos representantes uruguayas en las finales, Adriana Talía Piñairo y Elizabeth Cabrera debutarán el próximo 19 de noviembre en el campo profesional. Pero la temática de este video nace de las buenas sensaciones que transmitió esta delegación uruguaya y lo que puede esto significar para el futuro del boxeo de este país. ¿Será alguno de los integrantes de ese grupo un futuro campeón mundial? ¿Qué vimos en las cinco finales en donde participaron uruguayos en Camboriú? A continuación, mi comentario de esas peleas y lo que transmite el desempeño de los cinco finalistas uruguayos en el torneo promovido por el Consejo Mundial de Boxeo en la ciudad de Camboriú, Brasil. Es necesario aclarar que estos son torneos de boxeo amateur donde las victorias no son tan importantes como si lo es la madurez, la experiencia y el aprendizaje que logran los boxeadores. Son peleas donde predominan los errores y la decisión de los jueces, fundamentalmente por la influencia local y se cometen groseros despojos. Injusticias como la que padeció precisamente la boxeadora uruguaya Thalía Piñeiro. La misma que impuso el ritmo de la pelea puso presión por más tiempo y superó en volumen de golpes a su rival Radilla Silva, con quien alternaron los momentos de ofensiva. Fue fácil notar siempre que la que articulaba mejor sus combinaciones y fallaba menos en sus secuencias de golpeo era precisamente la uruguaya. El resultado de esta final fue una victoria por decisión dividida para Radilla Silva. Las tarjetas de los jueces, la de Cristian Delgado fue 28-29, Yenival Gómez 29-28 y la de Marcos Alexandre Machado fue 29-28. No olvidemos que son pugilistas en evolución y en el caso de Thalía, que es la que más me interesa comentar, vi cosas muy interesantes para ser obviamente una boxeadora uruguaya. Tiene buen juego de pies, es muy acertada en sus retrocesos defensivos para contragolpear con golpes de poder y con un altísimo volumen de golpeo cuando decide presionar. Quizás le falte mejorar en el acierto a partir del uso correcto de las distancias, pero, insisto, le vi un enorme potencial para crecer en el campo profesional en donde va a debutar el próximo 19 de noviembre. La segunda final con presencia uruguaya fue en 130 libras, se enfrentó a Elizabeth Cabrera contra Mirelia Alves, fue una pelea entretenida y disputada, pero con un claro dominio de principio a fin de la uruguaya, que finalmente fue declarada ganadora por decisión dividida en otra barbaridad de los jueces. Taliana Sueli da Costa marcó 27-30, Reginaldo Peixoto 29-27 y Nicolás Perillo 30-26. Este último juez fue el único en anotar correctamente, ya que hubo una caída de la brasileña, la cual dejó un asalto 10-8. La jueza da Costa le dio los tres asaltos a la brasileña, un absurdo total. Y el segundo, Peixoto, no marcó la caída y le dio un asalto a la brasileña. O sea, los jueces locales fueron locales de verdad, porque el otro juez, me refiero a Perillo, era uruguayo. Más allá de esos detalles que empañan la fiesta, fue una actuación esperanzadora de Cabrera. Solo tiene 23 años, debutará pronto como profesional, está invicta como amateur, es agresiva, de buena técnica, es inteligente para retroceder y tomar a su rival entrando. Y cuando avanza detrás del jab, intentando conectar por sorpresa, acierta más de lo que falla. Sabe arriesgar, acepta el intercambio, y quizás en su crecimiento deberá trabajar en mejorar el jab, que cada vez que lo usó le dio resultados. Y al mismo tiempo, dosificar su golpeo de poder, buscando tener más acierto y menos volumen, para evitar fallar y ser tomada a contragolpe, como le pasó más de una vez en esta pelea. De todas formas, Elizabeth Cabrera transmite buenas vibras, y su paso al boxeo profesional augura, cosas buenas en su carrera. En las finales masculinas, hubo tres uruguayos presentes. El primero de ellos fue Sebastián Gómez, en 122 libras, que perdió ante Ederson Oliveira Nones. Allí ustedes tienen las tarjetas, Barcos del Rey 29-28, Alessandre Márquez 30-27, y Matías Morales 28-29. Creo, en mi caso, yo vi un resultado justo. El brasileño fue muy superior en todos los aspectos, sobre todo en la efectividad del golpeo. En la cuarta final uruguaya, el zurdo Alexis Boga, enfrentó al brasileño Wesley Ferreira da Silva. Esta fue una pelea muy pareja, disputada, y que si bien en la lectura de las tarjetas, fue declarado ganador el uruguayo, se denunció un error en la lectura de las mismas, y luego se cambió el resultado, otorgando la victoria a su rival. Wellington, aparecido de Jesús, marcó 28-29, Marcos Alessandre Márquez 28-29, y el uruguayo Nicolás Perillo 29-28. Ya saben ustedes, Perillo es uruguayo, los otros jueces son brasileños. Lo que da una idea de la inconsistencia absoluta en la credibilidad de los resultados. Ahora, en el desempeño de los dos rivales, yo vi una pelea muy pareja, de esas que es posible que puedan caer para cualquier lado. Alexis Boga es un púgil de buenas condiciones, rápido para soltar combinaciones, es quien siempre tuvo la iniciativa ofensiva, aunque siempre repitiendo el trayecto de sus golpes. Insistió demasiado con los golpes por afuera, gastando golpeo desde la zona media, que terminaba en el buen bloqueo del brasileño. Yo creo que le faltó trabajo de ángulo, sobre todo pelear en retroceso, para sacarlo de su zona de confort. Lo vi pasar golpes con acierto, o sea, su bending es perfecto, pero le faltó contragolpear los planos medios a la salida de ese bending. Eso quizás hubiera cambiado el rumbo y el resultado de esta pelea. De todas maneras, fue un combate parejo, y como sea, Alexis Boga también mostró cosas interesantes en su boxeo. Finalmente, la última final uruguaya fue la de Emiliano Ferreira y el brasileño Alisson Monte. Esta fue en el peso mediano, otra vez, los jueces transmitieron la sensación de puntuar con la bandera. Yenival Gómez marcó 29 a 28, Reginaldo Peixoto 30 a 27, y Nicolás Perillo 28 a 29. Los dos primeros brasileños, el último uruguayo, ya saben. A Emiliano, que tiene 23 años, le vi un excelente juego de pies. También le vi buenos desplazamientos, así como también mostró buena técnica en sus combinaciones. Lo vi refugiarse en las cuerdas acertadamente, llamar al rival para contragolpear, y cuando el rival lo acosaba, salía muy bien por laterales. Su mayor problema estuvo en el acierto. Falló demasiado, le costó encontrar la distancia de tiro cuando tomaba la iniciativa, y recibió muchos golpes cuando erraba y perdía balance. Está claro que le costó adaptarse a pelear contra un rival zurdo, y eso pudo ser el fallo que lo perjudicó en esta pelea, que repito, fue muy pareja, y desde mi apreciación, también pudo irse para cualquier lado. De todas formas, de la manera en que los jueces actuaron, era imposible que ganara. Algo que debería tenerse en cuenta para otros eventos de este tipo. Como sea, qué bueno que el Consejo Mundial de Boxeo patrocine e impulse estas iniciativas. Y qué bueno que Uruguay esté trabajando con tantas ganas en este segmento del boxeo, es decir, el paso previo al boxeo profesional. Como lo dije al comienzo, la sensación es de que hay futuro para el boxeo uruguayo. Y ojalá, que seamos todos testigos de ese futuro.